El Comité Nacional de Productores de Azúcar estima que en el año 2019 exportarán 490.000 toneladas de azúcar, 10.000 toneladas menos que en el año 2018. Nosotros empezamos a vender azúcar desde antes que se cultiva, es decir, en este año estamos preparando la venta y vendiendo el azúcar que va a ser exportada el próximo año. Entonces para esta fecha todo el azúcar que se va a exportar durante este año ya fue vendida, incluso ya fue pagada por los exportadores a los ingenios de Nicaragua. El azúcar se deposita en Corinto en un almacén de exportación a la orden del comprador y el comprador decide en qué momento se la va llevando. Pero toda el azúcar ya fue vendida, estamos en proceso de exportarla, me imagino que quedan pendientes de exportarse unas 70.000 toneladas de azúcar, con lo cual deberíamos estar concluyendo el proceso de exportaciones. Pero las exportaciones se van durante todo el año. Pues el azúcar refinado, por ejemplo, que va dirigido a Taiwán, sale cada vez que hay barco, se van 4, 5, 10 contenedores y el azúcar crudo que va a granel, que cada vez menos, pues se exporta cuando también se denomina un barco para llevarse el producto. Pero ya toda la azúcar fue vendida. Pues al final del año nosotros vamos a tener una exportación de unas 490.000 toneladas de azúcar, que es unas 10.000 toneladas menos que la exportación que tuvimos el año pasado. Mario Amador asimismo dio a conocer el golpe que ha tenido al sector debido a la reforma tributaria, lo que ha implicado un descenso en el consumo interno. La reforma tributaria nos ha impactado fuertemente, sobre todo en un descenso en el consumo. Al tener la gente, la población, menos capacidad de compra, hemos tenido que, se ha visto una reducción en la demanda de azúcar. Y estamos comparando periodos iguales, estamos más o menos con un descenso de un 4% del consumo interno nacional. Eso es bastante grande si consideramos que el crecimiento normal del azúcar era entre 1,5 y 2% por año. Ahora este año pues estamos decreciendo, más o menos entre 4 y 4.5% producto, creemos nosotros, de la reforma fiscal porque está impactando los bolsillos de los consumidores y entonces ellos tienen menos posibilidad de consumir productos, sobre todo productos industriales. Pues entonces el consumo de bebida gaseosa, de productos que llevan alto contenido de azúcar, se ha reducido. El consumo directo del trabajador ha aumentado un poco porque compensa. Pues antes la gente tomaba más fácil, le daba a un niño, tomaba, compraste una Coca-Cola, ahora probablemente le dicen, tomate este fresquito, porque te dice aquí, está huerta con azúcar y con eso, por eso salía adelante. Noticias 12, Teresa Reyes.